Música Situada a 33 kilómetros de Madrid, la Universidad de Alcalá se ha convertido en una de las instituciones más modernas, respetadas y reconocidas en todo el mundo. De entre todas sus ventajas e innovaciones, la más destacada es la atención personalizada a los alumnos desde el primer día a través de un tutor, así como un curso cero destinado a equilibrar y mejorar el nivel de los estudiantes. La Universidad de Alcalá, en colaboración con la prestigiosa Escuela British Council, también garantiza un óptimo nivel en sus clases de inglés y en nuevas tecnologías, donde además de contar con numerosas aulas de informática, los alumnos podrán acceder a ordenadores portátiles conectados por red inalámbrica para facilitar el acceso a Internet desde cualquier lugar del campus. Enseñanza de calidad para alumnos como tú. Universidad de Alcalá, la puerta de tu futuro. La Universidad de Alcalá ha puesto todos sus esfuerzos en aplicar los métodos e instalaciones más vanguardistas en el terreno de la investigación, convirtiendo las carreras técnicas en uno de los puntos más atrayentes para los alumnos. El alto nivel y prestigio del personal de docencia y de los medios técnicos han hecho posible que la Universidad de Alcalá mantenga convenios con empresas europeas líderes en el sector farmacéutico, las telecomunicaciones, la electrónica o la medicina, con las que emprende proyectos de desarrollo e innovación, acercando al alumno a un futuro laboral en el campo de la investigación, el desarrollo a tu alcance. Universidad de Alcalá, la puerta de tu futuro. La Universidad de Alcalá es una de las mejor dotadas del mundo, con tres campus, nueve facultades y ocho escuelas, además de sus numerosas dotaciones para la vida universitaria. Con unas excelentes comunicaciones en transporte público, además de los ya existentes en autobús y cercanías Renfe, uno nubo desde la estación de San Martín que acerca aún más la universidad a los estudiantes. Una gran institución unida a través de convenios a 525 universidades de todo el mundo, donde más de 2.100 profesionales trabajan por la formación, los equipamientos y los servicios de los 29.000 alumnos que estudian con nosotros. Universidad de Alcalá, la puerta de tu futuro. La Universidad de Alcalá es desde su fundación en 1499 una de las más importantes del mundo. La experiencia docente de más de cinco siglos ofrece garantías de éxito a sus estudiantes. Desde los cursos cero para asegurar la adaptación y nivel de los nuevos estudiantes hasta la orientación, información o prácticas en empresas de los últimos años de carrera para mejorar su adaptación al mercado laboral. Además de las becas y ayudas para estudios, másters e investigación como una de las bases del éxito personal y profesional. Universidad de Alcalá, la puerta de tu futuro. Alcayob Eurojob, el segundo foro de empleo y orientación profesional organizado por la Universidad de Alcalá, será el primero europeo celebrado en España y tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre en el edificio politécnico en Alcalá de Henares. Y en él podrás situar tus salidas profesionales, entregar currículum, mantener entrevistas con los directores de recursos humanos y responsables de selección de 50 empresas, conocer los procesos de selección de las empresas y asistir a conferencias sobre nuevas tecnologías, estrategia europea de empleo, movilidad en Europa, autoempleo, talleres activos de búsqueda de empleo. Universidad de Alcalá, la puerta de tu futuro. La Universidad de Alcalá, una de las instituciones universitarias mejor dotadas del mundo, dispone desde septiembre del servicio Cibis de cercanías Renfe, que por la mañana lleva a los estudiantes entre las estaciones de Chamartín y Alcalá Universidad en tan solo 21 minutos. La Universidad de Alcalá amplía así sus accesos y se acerca a los estudiantes, ofreciéndoles mejores y más rápidas comunicaciones, con un notable aumento de la calidad y comodidad de las comunicaciones en transporte público. Universidad de Alcalá, la puerta de tu futuro.